Actualmente tenemos aproximadamente unos 22 mil hondureños en México. Tenemos la continuidad todavía de la migración forzada en Honduras, que puede hacer aumentar ese número, que tiene dificultades ahora en la frontera sur de México y en la frontera norte de México, de tal manera que nuestros migrantes están quedando en situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar velando también por su protección y estar velando por sus atenciones a sus necesidades inmediatas como seres humanos. Hoy hemos estado en contacto con el Ombudsman de México, el Ombudsman federal, podemos decir, así como también con los de Guatemala y de El Salvador, porque estamos velando por que esa protección sea efectiva por parte de los estados y al mismo tiempo contribuyendo a que se resuelvan sus quejas, sus denuncias, a que se les dé las atenciones humanitarias que requieren. Así mismo he convocado a las organizaciones internacionales que tienen sede en Honduras para plantearles y intercambiar información con ellos sobre la situación de nuestros migrantes y con la Cancillería he entrado en contacto poniéndole manifiesto algunas preocupaciones sobre aspectos que nos han dicho que nuestros hondureños necesitan del apoyo del Estado. Gracias.